... toda la información de los trabajadores de la autopista en donde hubo, bueno, pues un poco de violencia y todo este accidente, y además, pues también otra información en Lázaro Cárdenas, pero con todos los detalles, precisamente con el Oscar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, como siempre, un gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes, saludarte a ti y a todo nuestro querido auditorio. Bueno, efectivamente, un tema complicado en el que platicábamos estos días, este accidente donde se daba a conocer que cinco personas habían perdido la vida en la autopista de Occidente, México, Guadalajara, dos en una camioneta y tres más trabajadores de esta misma autopista, trabajadores que dan mantenimiento a estas rúas. Otras tres personas lesionadas, tres personas lesionadas, que fueron enviadas a un hospital. Desafortunadamente, una de estas tres personas que estaban internadas pierde la vida. Una de estas tres personas no resiste su cuerpo. Esta cifra aumenta en lugar de cinco a seis personas sin vida. Hay dos más, dos trabajadores más de la pista que se encuentran todavía internados. Los médicos están haciendo lo posible para, pues bueno, que tengan mejoras en su estado de salud. Pero lo que es un hecho desafortunado es que muere otra persona, otro trabajador, 26 años, su nombre era José. Y pues bueno, hasta el momento ya se está, ahora sí que siguen las investigaciones por parte de la Fiscalía, pero ya se está haciendo todo el protocolo para que los familiares reclamen el cuerpo y lo lleven a darle su último adiós. Entonces, un episodio que ya hemos platicado, donde, bueno, una de las líneas es de que dos camionetas se iban persiguiendo, una de ellas detonando, los ocupantes de una de ellas detonando un arma de fuego, y eso generó que dieran una pérdida del control, volteretas y terminar impactando dos unidades más. Entre ellas iban estos trabajadores. Entonces, es lo que tenemos, sube la cifra a seis personas sin vida en este tema. Pues qué lamentable, obviamente, toda la situación que hemos estado, o que nos has tú contado toda esta historia, paso por paso, toda la cronología de lo que sucedió y escuchar, pues que otro trabajador de esta autopista, bueno, pues nuevamente ya también falleció, se une, bueno, a los demás, y qué lamentable la violencia que se sigue viviendo en nuestro estado, y que, bueno, como lo dijimos, pues pagan justos por pecadores, Oscar, y es importantísimo que independientemente de que haya víctimas, en este caso, donde también están en riesgo a algunas otras personas por las que se tornan en nuestro estado, o en diferentes municipios, es tan importante, de verdad, que ni una sola vida más se pueda cobrar, sobre todo para las personas, pues que ni la deben ni la temen. Sí, es un tema complicado, porque, por ejemplo, lo platicábamos desde antes de que saliera el alumnado de vacaciones, que, bueno, se esperaba tal vez unas vacaciones algo movidas y demás, y efectivamente fue una temporada vacacional muy accidentada, pero también el regreso a clase, también estos días han sido muy, muy accidentados, hoy simplemente aquí en la ciudad de Morelia, hoy por la mañana en un lapso de dos horas, hubo alrededor de seis choques, seis percances automovilísticos, tal vez algunos menores, tal vez otros, pues, por imprudencia, de hecho, uno de ellos fue una carambola de cinco vehículos, ahí sobre la avenida Madero, Madero, por dientes. Entonces, el tema es este, el tema eso es en ciudad, pero en lo que es carreteras, hemos platicado estas últimas semanas de varios siniestros que han cobrado vidas, que han cobrado vidas, y pues en esta ocasión, pues, es un tema que más allá de ser un siniestro de carretero, y me atrevo a decirlo, que donde se ven involucrados, tal vez que estos dos vehículos colisionan, y pues bueno, se da un desenlace, pues aquí es un tema que ya se involucra más el tema, pues ahora sí que más complicado, ¿no? Un tema ya más violento, porque se ven involucradas armas de fuego, pero bueno, son temas que hasta el momento, pues, siguen en la mesa, la autoridad está analizando, pero sí, me atrevo a decir, si no colaboramos como ciudadanos para una buena conducción, para respetar límites de velocidad, no vamos a bajar, una, el tema de accidentes. El tema de estos jóvenes, estos jóvenes que ahora sí, que ellos lo único que hacían era darle mantenimiento a la carretera, es un tema, pues, diferente, porque se da en un episodio, en un hecho violento, que termina en una tragedia, pero ahora sí que no deja de ser un tema en una rúa importante, una vialidad muy concurrida, que te comunica dos de las principales ciudades del país, entonces, es algo que se tiene que reprobar, y se tiene que investigar. Sí, Oscar, efectivamente, al final de cuentas, bueno, este tipo de, pues, de hallazgos, todos, digamos, nos da gusto, hay personas, muchísimas familias que tienen desaparecidos, yo conozco una muy, muy cercana, que hace un poco más de un año, pues, siguen esperando encontrarlo, noticias, y encontrar esto, de hecho, fíjate que hoy, casualmente, nuestros datos duros, aquí, para iniciar la emisión del día de hoy, precisamente, eran de cuántas personas desaparecidas fueron identificadas, cuántas no, y cuántas hacen falta, y estos datos, y esto que tú nos compartes, Oscar, es importante, porque, como te comenté, hay muchas familias en espera, en busca de noticias o información de sus familiares, y muchos de ellos, a lo mejor dicen, tengo la conciencia de que mejor no está ya vivo, pero tan siquiera tener su cuerpo, darle, velarlo, tener sepultura, saberle dónde está, y llorarle, ¿no?, que es una situación que a veces es un poco complicada para miles y miles de familias, al menos aquí en el día de hoy, a sus familiares, lamentablemente, pues, con este tipo de información. Efectivamente, son temas complicados que, pues, bueno, vamos a, también a, pues, a esperar, por ejemplo, te digo, a esperar, me refiero a que, pues, ya no suceda, ¿no?, ya no suceda en este tipo, vamos a confiar que esto, pues, es algo que tal vez no es un tema de burla, que jamás lo haría, pero sí me han dicho, por ejemplo, en redes sociales, que por qué de repente digo que vamos a confiar, porque es la única manera, debemos de confiar y aportar lo que nos toca como ciudadanos, ¿no?, para que todos estos episodios que vemos a diario, pues, disminuyen. Oscar, pues, te agradecemos, como siempre, tan puntual tu reporte, recordarle a las, a los televidentes, toda esta información, las diferentes plataformas de grupo se ve, para que usted, bueno, pues, tenga al, ahí, al pendiente. Gracias, gracias.